¿Qué es un NAS? Respuesta corta. Un NAS es un servidor donde vamos a almacenar archivos para acceder a ellos a través de la red. Lo ideal es que responda rápido, sea concurrente y consuma poca energía. No es como un disco USB externo que solo lo lee una computadora a la vez, sino que es un computador completo con recursos propios en el cual los diferentes dispositivos de la red concurren. Respuesta larga. Cuando trabajamos con archivos, normalmente requerimos del almacenamiento más amplio y rápido que podamos conseguir. Un caso típico es el de los productores audiovisuales. Las fuentes de video 4K que provienen de la cámara suelen ser archivos muy pesados, ocupan mucho volumen y necesitamos moverlos continuamente entre las computadoras para poder trabajar con ellos. Si trabajas solo, esto no es un problema grave. Consigues la memoria más veloz que tu cámara admita, descargas los archivos usando el mejor puerto USB que tengas y los metes en tu flamante MoveSpeed Pantera Negra de 7,5 GB por segundo que está conectado a un puerto PCI Express con 4 líneas directas al procesador. Ok, 7,5 GB. Expresados en bits son 60 GB. Cada carril de PCI Express de cuarta generación es capaz de transportar 16 GB transfer por cada segundo. Un SCD usa 4 de estos carriles, por lo que transportaría 64. 16 por 4, 64. En la práctica son 60. 60 GB. El resto se pierde en el protocolo de transmisión que usa bits de control y otras operaciones subyacentes que son transparentes para el usuario. Este dato no es trivial. Quédate con este número 60. A partir de ahora, para simplificar la información, vamos a hablar solo en gigabit. Vamos a hablar en bits a lo largo de todo el video. Y también voy a redondear los números. Donde sea 4,8 diré 5. Donde sea 28 o 32, diré 30. Decíamos que esto le sirve a quien trabaja solo. Vamos felices a 60. Pero las redes y los dispositivos suelen ser más lentos que la unidad interna. ¿Y qué pasa cuando compartimos? En el caso específico de la edición de video hay varias alternativas, estrategias, como usar archivos proxy, quitarle detalles a los archivos, haciendo versiones más pequeñas, digamos menos pesadas, para que podamos compartirlas fácilmente durante el proceso de edición y luego, cuando se va a renderizar, cuando se va a hacer la entrega, se hace en la máquina principal que tienen los archivos originales. Pero este video no es un manual de edición, ni de optimización audiovisual, ni de estrategia de trabajo en grupo. En este canal amamos los archivos pesados y las velocidades extremas. Queremos conocer los límites del hardware, la conectividad no es un parámetro menor, y sí debemos tomarla en cuenta a la hora de elegir el hardware en función de nuestras necesidades o caprichos. Eso es muy ineficiente que cada quien tenga determinados archivos en su propio PC y que luego se lo estén compartiendo unos con los otros, porque pierdes tiempo, creas duplicados, entorpeces enormemente el flujo de trabajo. Como velocidad de referencia, ya tenemos el almacenamiento interno, el pantera negra, 60. Si yo transfiero un archivo a través de un dispositivo USB, Thunderbolt 4 tiene una velocidad de 40. Luego le sigue uno más accesible, el USB generación 2X2, como el a techa externo, este que con el puerto apropiado va a 20. Yo que no tengo ese puerto, estoy usando uno de los rojitos que va a 10. Y si lo pasas por el puerto azul, irá a 5. Los puertos negros y blancos ya son obsoletos para transferencias de archivos, van a menos de 0.5, quedaron solo para teclado, ratón, periféricos. Si en vez de USB te paso el archivo por la red cableada, vamos de mayor a menor. Esta tarjeta de fibra óptica va a la velocidad de 25, y para funcionar, además del conector y del cable de fibra, requiere X8. Luego está una opción más factible, que es una tarjeta de red de generación 3X4 de 10 gigabits. Eso sí, todos los equipos involucrados en cada transmisión deben de tener la red a esa misma velocidad y usar cable de categoría 6A. Luego está 2.5, que ya viene integrado en muchas placas madre. Y finalmente 1, la velocidad de 1, sí, 1 gigabit, que es la velocidad más común de la red en la actualidad, la que tiene todo el mundo. De ahí para abajo, como 100 megabits, ya eso está obsoleto y en esta escala es 0.1. 1 gigabit es también la velocidad promedio de un disco duro mecánico. 2.5 gigabit es la mitad de la velocidad de un SSD SATA. Un SSD PCIe generación 3 de gama baja va a 15. Un generación 3 de gama media, como el leopardo, va a 30. Le siguen un generación 4, como el leopardo de nieve, a 45. Y la pantera negra, también generación 4, va a 60. Más arriba están los de generación 5, pero eso no los voy a tomar en cuenta para este video, porque a la fecha en la que estoy grabando esto están demasiado nuevos todavía. Aún sigue siendo inviable que los colaboradores de una misma red se estén compartiendo los archivos de esta manera, por muy rápido que sea. Que si pasando archivo por la red, moviendo de mano en mano el dispositivo USB, no. Eso es muy incómodo, eso entorpece el trabajo. La solución es poner un solo equipo en el cual centralizar los archivos y que todos puedan disponer de ellos a la misma vez. Este dispositivo es el NAS. En principio, si tu intención es usar discos duros mecánicos, puedes usar cualquier PC económico, incluso uno más o menos viejo. Basta con que tenga suficientes puertos SATA y una interfaz de red decente. Mi amigo David Casas en estos días armó uno con 4 discos duros. Él es un colega que es un perito informático, tiene canal de YouTube, tiene buen humor, está siempre presente, hace estas cosas muy interesantes en directo, lo pueden ver en su canal. Yo lo vi y pensé, tenemos almacenamientos tan rápidos, ¿será viable hacerlo con un PC más veloz? Un PC Gaming. Claro, porque es que él se armó en NAS, pero con un cacharro ahí HP que se consiguió, que lo hizo como para hacer el video, no sé. Pero yo quiero uno que sea rápido, o sea, yo lo reté en un comentario. No, no fue un reto, fue como un mensaje. Mira, yo voy a hacer eso con un PC Gaming a 7500 a ver si es viable. Por lo que dispuse de un PC Gaming pequeñito, que tiene una placa B550 ITX Pro de ASRock, y lo convertí en un NAS casero. Aquí estamos documentando el tema de los carriles PCI Express y reciclando hardware que es muy bueno, que bien podría ser usado para armar un PC Gaming actual de alto rendimiento. ¿Por qué se llama PC Gaming? ¿Y qué lo diferencia de una estación de trabajo o de un servidor? Para responderlo me voy a referir específicamente al Ryzen 3000 y Ryzen 5000. Pero estos, que no son APU. Las APU también se comercializan como gaming, pero voy a ejemplificar con los parámetros de estos procesadores en concreto, Matisse y Vermeer respectivamente. Estos tienen 20 canales de PCI Express directos y 4 más que van para el chipset. El chipset usa estos 4 carriles extra para agregar más cosas, como dispositivos integrados en la placa, o puertos USB adicionales, o SATA, o simplemente se los ofrece directamente al usuario en forma de ranuras de expansión. También se las arreglan para poner más carriles degradando la generación. Cada generación duplica la anterior en velocidad. Un carril de generación 4 es el doble que uno de generación 3, y el generación 3 a su vez es el doble que uno de generación 2. Entonces la placa puede venir configurada como para darte 8 carriles de generación 3 por parte del chipset, que es equivalente en recursos a 4 carriles de generación 4. Otras placas consiguen agregar más ranuras incorporando switches o conmutadores. Cada placa es un mundo. Pero los 20 principales siempre van a estar allí, directo al CPU. Y por eso se llama procesador gaming, porque es un procesador que básicamente está optimizado para el gaming. ¿Qué es lo que quiere un gamer? Una gráfica X16 y un SCD X4. Esa es la conectividad justa y precisa que ofrece un procesador para gaming, gráfica y SCD. Como la placa madre que vamos a usar hoy es pequeña, es ITX, solo tenemos disponible los 20 carriles principales que van directo al CPU. No hay espacio para más. Para graficar lo que vamos a hacer hoy, dividí estos 20 carriles en 5 partes. Cada parte es X4, velocidad de 60. También vamos a necesitar conectarla por la red. Tenemos integrado un puerto de 1, velocidad 1, sí, 60 veces menos. Y también 4 puertos SATA. Los puertos SATA tienen velocidad de 5 cada uno. Voy a tachar uno de ellos porque lo vamos a necesitar para poner el sistema operativo del NAS, que va separado del resto del almacenamiento. También hay algunos puertos USB, velocidad 5, que nos podrían servir para conectar temporalmente dispositivos adicionales. Ok, aquí tenemos 5 espacios que van a 60, 3 espacios que van a 5 y una red de 1. Esto es cierto en procesadores VIRMIR y MATIS, pero ellos vienen sin gráfica integrada. Y para entrar en la BIOS, para configurar, para instalar el sistema operativo, vamos a necesitar una gráfica. Puede ser cualquiera, como esta de 20 dólares o esta otra que tenía a mano, que tiene una platina de formato pequeño que me imposibilitaba fijarla, pero eso no es importante, dado que tan pronto terminé de hacer el proceso, la retiré. Esta placa madre puede funcionar perfectamente sin cabeza. Ni siquiera es necesario conectarle gráfica. Basta con que todo esté instalado, configurado correctamente, para administrarlo de manera remota. Si en cambio metemos una APU, Cezanne o Renoir, tenemos una gráfica integrada por el propio puerto HDMI o DisplayPort de la placa, y tendremos todas las ranuras PCI Express disponibles, pero degrada la velocidad de los puertos a generación 3, por lo que todos estos espacios irán a 30. Si en lugar de ello metemos una APU Picasso, perdemos además estos dos espacios. Y si nos vamos por la opción más barata, un procesador de 30 dólares, nada más para prenderlo y ponerlo a funcionar, que sería el ATLON 3000G, este puerto M.2 pasa a ser únicamente SATA, el de las dos hendiduras, llave B y llave M. Así que perderemos otro espacio PCI Express, aunque podríamos usarlo para meter el sistema operativo y allí tendríamos 4 SATA disponibles en lugar de 3. En todos los casos, aquí en la red vas a tener un cuello de botella increíble. Esto sí es un verdadero cuello de botella. Tener almacenamiento a 60 y pasarlo por una red que va literalmente 60 veces más lenta. Es la pantera esperando a que llegue la tortuga. Y ahora que el término cuello de botella está tan de moda, ¿no? Cuello de botella, cuello de botella. No sabes cuántas veces he leído continuamente eso. Cuello de botella, no, que la gráfica que me hace cuello de botella con el procesador, porque el 80%, porque el 90%, que los FPS, que gano 4 FPS, que 3 FPS, que voy a cambiar el procesador, porque no sirve que nada, no, no, no. O sea, eso es una ridiculez. Cuello de botella es lo que nos ocupa ahorita, de verdad. Queremos pasar un SSD que es capaz de transmitir a 60 por una tarjeta de red que va a 1. Eso es un cuello de botella. Solución aquí no hay muchas, pero podemos usar una tarjeta de red que la más comprable es esta. 10. 10 gigabit. Hace cuello de botella, pero por lo menos la velocidad es equivalente a la de un puerto rojo USB. Pones tarjetas de 10 gigabit en toda la red, cable categoría 6A y feliz. El más barato sería 4.500G o 4.300G, puede ser. Sería una buena solución si no quieres lidiar con el tema de tener otra gráfica en mano para usarla como herramienta de instalación, ya que igual la red no alcanza ni siquiera a un tercio de un SSD de generación 3, que además cuestan menos que los de cuarte y usamos la red a 10 y ya está. Eso sería como lo más equilibrado, lo más óptimo. Yo en cambio hice la opción con Matisse, generación 4. Es más económico que una APU. El procesador es un 3500X que solo se vendió para el mercado chino. Es un procesador raro, se consigue por 50 dólares. Tiene 6 núcleos, no es multi-hilo, es 6 núcleos con 6 hilos. Es un espectáculo de procesador que puede manejar todo en generación 4. Es ideal para un ITX, es un procesador bastante fresco. Ahora, yo te recomiendo no lidiar con estos cables. Estos cables son una ladilla, se dañan, se joden. Si el cable no está adaptado a 4.0, lo puedes bajar en la placa madre, en la BIOS, lo puedes configurar a 3.0, a generación 3. Hay cables de 3, generación 3. Hay cables de generación 4. Y hay cables que tú los compras y salen dañados. No importa si los compras en América, en China, en donde sea. Es un cable muy delicado. Tienes que tener mucho cuidado al manipularlo. Si puedes ponerte un case un poquito más grande, un gabinete un poquito más grande, en el cual puedas insertar la tarjeta directamente sin tener que lidiar con estos cables, sería mucho mejor. Si quieres poner muchos discos duros, puedes convertir cada uno de los puertos M.2 en 5 SATA, cada uno con estas tarjetitas. Así que si te pones algo como esta foto, ya tienes para muchos discos, OSS de SATA. O puedes hacer combinaciones de ambos. Puedes tener, por ejemplo, 2 panteras y 10 discos. Así le das el uso más apropiado a cada unidad. Claro, tendrás que tener una torre, acomodarlo bien, o ponerlo por fuera, o de alguna manera. Tendrás que gestionar bien el cableado y la alimentación, pero a nivel de conectividad puedes. Si hay mucha concurrencia, te conviene mantener una red de veloz, aunque le pongas dispositivos lentos, aunque a todos los clientes sean igual de veloces, porque así el NAS podrá distribuir el ancho de banda entre todos. Incluso puedes incorporar más tarjetas de red y aprovechar la conexión Wi-Fi para conectividad adicional. La configuración óptima y balanceada en capacidad, rendimiento, precio y consumo, según mi criterio, sería 4 panteras de 4 teras cada uno, más 2 discos grandes SATA de 18 teras o de 20 terabytes, por ahí, más un adaptador de red de 10 gigabit. Imágenes del ensamble. Limpiamos un poco el ventilador del disipador. Esta es la gráfica, 710. Abrimos, retiramos cables de alimentación de PCI Express para poner los SATA, ya no hará falta pasarlo por arriba. El 3500X. Instale dos módulos de memoria baratos por 30. Un elevador del M.2 para llevármelo también para el lado opuesto. Esta gráfica de formato pequeña no me deja fijarla en la ranura grande, pero menos para que momentánea, solo para configurar. Funciona. Da video. Avisa que se reinició el TPM por cambio de CPU. Esta BIOS estaba de enero. Le metí la última actualización. También comprobé que detectó procesador y memoria correctamente, temperaturas, todo eso, todos los valores están en orden. La estrella del show, el divisor del canal X16 en cuatro partes M.2. Yo le quité la pegatina, le puse un disipador. Son dos SSD iguales. Cada uno será espejo del otro. Metí una techa de 512 con su respectivo espejo, que será un leopardo completamente desnudo. Estas diferencias en disipador y etiqueta las hice a propósito para luego hacer pruebas de rendimiento, pruebas de temperatura y ahora posar para la foto de la miniatura de YouTube. Para el sistema operativo vamos a tener un SSD SATA de 2.5 pulgadas, también de la marca ATTEC. Aquí no vamos a poner archivos compartidos, sino que lo dejamos para que el sistema operativo funcione, para que el sistema lo use y haga sus tareas. La gráfica es solo para instalar el sistema operativo, ok, y para entrar en BIOS y configurar cosas. Se podía poner esta gráfica sin los SSD, o sea, solamente instalar, configurar, después se quita la gráfica y ya está. Pero como yo tengo el puerto, como yo tengo el Razer este que saqué de acá, lo puse aquí de una vez. Aquí dejé el espacio para instalar la tarjeta de red que falta cuando tenga una. Para que la BIOS detecte los cuatro dispositivos por separado hay que configurar el canal PCI Express que está puesto en X16. Hay que ponerlo en X4, 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 X4. El sistema operativo que probé fue el Open Media Vault. Es muy simple, tiene varios plugins. Te muestra en una página principal los widgets con toda la información. Está orientado específicamente a NAS. Y puedo hacer estas cosas como poner un SSD espejo del otro con los plugins que usan las características propias de Linux. LVM, volúmenes virtuales. MD, multidispositivo. También conocido como RAID. ¿Qué es RAID? RAID es un insecticida. No, mentira. Esto es tema para otro video. Y una vez instalado se comunicará con nosotros por medio de BIPS a través del PC Speaker. Esto es un computador sin cabeza. Aquí es especialmente importante tener ese pequeño altavoz que nos dará la señal auditiva de lo que sucede. Lo enciendes y escucha. 5 BIPS medios significa no hay gráfica, seguido inmediatamente de un BIPS corto que significa arranque normal. Luego cuando el Open Media Vault botea ya está listo para hacer PIRIP y ya podemos acceder a él por la red, por el navegador. Conclusión, no es caro hacer esto y vale la pena porque queda a medida. Armarse un PC así para NAS está bien. Quien se va a poner 8 TB aquí en SSD con otros dos de espejo, más un par de discos de 20 o 18 TB o lo que sea. Digamos que alguien que se va a gastar 2,000 dólares en almacenamiento. No creo que vea caro invertirle unos 300 en hardware de PC para ponerlo a funcionar. Sobre todo si ya tienes alguna pieza por ahí o algo que te sobró de tu ensamble anterior. Si te hacen falta carriles de PCI Express, presta atención a esto. En China, se consiguen procesadores Xeon de servidor o de estación de trabajo que ya son viejos, descontinuados. Los venden para gaming. Yo no los recomiendo para gaming porque hay que deshabilitarles varias cosas al Windows 11. Pero para montarse un servidor sí que son una buena idea. Sobre todo porque se consiguen placas usadas como esta ASRock o esta otra también ASRock. Que tienen muchísimos carriles, claro son tarjetas grandes. Esta tiene como 80 carriles, 40 del procesador más otros tantos que da el chipset, más 10 puertos SATA. Una barbaridad en conectividad y puede funcionar perfectamente con procesadores que ya nadie quiere. Que se consiguen por 80, 60, 40, 20 dólares. Yo acá te dejo enlaces de todas esas cosas por si te interesa curiosear. Y te dejo también el WhatsApp mío en la sección de vínculos de mi cuenta por si me quieres escribir. Y si en lugar de estar inventando ponemos un NAS comercial, ¿valdrá la pena? Sí. Si es solo para almacenamiento de archivos. Si no quieres cacharrear. Si cumple con tus necesidades. Sí. Puede ser uno como este, te deje el enlace de Amazon también. Esto ya tiene 4 puertos de red, son 2 de fibra, 2 de cobre. Le caben 5 discos como estos, 4 como estos otros. Solo toma en cuenta que un perol de estos no te va a ofrecer la potencia que tiene un PC hecho a medida como para ofrecer más servicios. Ya si quieres instalar algún servidor adicional, bases de datos pesadas, servidores de aplicaciones, servidor de, qué sé yo, cosas de Docker, cosas listas para usar, cosas virtualizadas. Cualquier cosa que quieras hacer allí que se salga de su ámbito, cualquier cosa que requiera recursos, procesador, memoria, ya no te va a rendir igual. Y además cuando personalizamos las cosas aprendemos muchísimo en el proceso. Espero que este video haya sido de tu agrado. Por tu atención, por llegar hasta aquí, muchas gracias. Te leo en los comentarios. Adiós.